Hola amigos, pues ya estoy en camino a la Cueva del Diablo, todavía es de día, me sofoqué mucho, ya pues estoy empezando a meterme en el bosque y pues ya estoy aquí, miren, vamos a caminar, comenzar el recorrido y pues no estoy siguiendo la ruta que me habían recomendado entonces estoy haciendo senderismo, me metí por un sendero y vamos a seguir, espero llegar y no perderme en el camino ya estamos en el bosque, miren, para donde quiera que voltee solo hay árboles todavía no estoy muy muy lejos de la civilización, se alcanza a escuchar a lo lejos pero como ven ya estamos dentro del bosque esto en la noche, voy a hacer otro recorrido nocturno, esperando primero llegar a la cueva buscar un lugar para acampar, porque miren, traigo todo el equipo aquí les muestro mi mochila traigo todo el equipo entonces pues si pesa bastantes kilos yo creo, arribita de 20 kilos tal vez con todo lo necesario para sobrevivir estos días no creo que me vaya a perder, porque estoy siguiendo un sendero no he visto bifurcaciones entonces pues parece que voy bien aunque saben que, ya la estoy pensando más porque según la ruta que me marca voy para el otro lado bueno, voy a buscar un nuevo camino antes de que oscurezca este y y espero continuar grabando es que ya para allá no veo me está mandando hacia el norte y yo tengo que ir hacia el sur venía bien y de repente cambió ok, bueno busco un camino y sigo grabando vamos y